180 servidores policiales están desplegados en diferentes puntos de Santo Domingo, así lo explicó el jefe de policía de la subzona Richard Coellar, quien explicó que desde el 30 de marzo al 5 de abril se han realizado 301 operativos. Al momento se han realizado 28 sanciones por incumplir el toque de queda y 16 detenidos por diferentes delitos, así como el decomiso de más de 5.000 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, dos armas de fuego y tres blancas. Hemos desplegado 180 servidores policiales, 57 vehículos, 10 motocicletas en los diferentes controles conjuntamente con el personal de Fuerzas Armadas CTE y ACT. Se procedió a la aprehensión de Pablo Zeta y Robert Zeta, sin antecedentes, los mismos que en su poder se les encontró tres armas de fuego, tres municiones, tres vainas, esto fue en la cooperativa Luz del Día con personal de policía purizar. En el recinto San Pedro de Laurel y cooperativa Luz del Día se aprendieron personas y se decomisó droga, informó Coellar. En el sector del recinto San Pedro de Laurel se procedió a la detención de dos personas, Dixon B. y Patricio S., quienes robaron un celular con tres cuchillos, con tres armas blancas, propinando a la víctima tres puñaladas en su dorso. En tanto, el comandante policial informó que varios de los operativos desplegados en la jurisdicción han sido en compañía del personal militar y de transporte. Gracias. 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 Gracias.